Hablar de los duelos patológicos, lo que significa la pérdida de un familiar o de alguien muy cercano puede tener un efecto que no es fácil superar y para aquello en muchos casos se necesita la colaboración de especialistas. ¿Cómo podemos superar la pérdida no solamente de un familiar, probablemente de una relación de pareja? ¿Cómo si alguien pierde una parte de un cuerpo, por ejemplo? Hay muchas cosas que te pueden doler, te pueden impactar y es muy difícil superar todo aquello. Hemos invitado a Héctor al Dr. Curtis Chun, que es psicólogo. Le damos la más cordial bienvenida. Está con nosotros. Esto es el duelo patológico. Y vamos a poner un ejemplo por la pérdida de un familiar, pero muy cercano. Ya sea papá, mamá, esposa, de un hijo. Hijo. Puede ser muy complicado cómo se supera, cómo se trabaja. Pues la pérdida de un ser querido con quien uno ha tenido una relación muy cerca y dependiente, sobre todo en el caso, por ejemplo, de una pareja conyugal o la pérdida de un hijo, sobre todo para una madre, puede ser muy difícil. Es decir, normalmente el duelo normal es un proceso de recolocar el recuerdo de esta persona o la existencia de esta relación, pero dentro de la vida de la persona que está en duelo, ¿verdad? Solo es que no está aquí diariamente con nosotros. Pero el duelo patológico ocurre o sucede cuando uno tiene síntomas de una depresión mayor, es decir, la tristeza, falta de ganas, hasta pensamientos suicidios, síntomas corporales como dolores, falta de sueño, que duran o se intensifican después de un periodo de seis meses hasta un año. Creo que en este caso hay que intervenir para prevenir que no se intensifiquen y que la persona no se aísle más de los demás familiares y de sus relaciones diarias de apoyo. Doctor, ¿cómo se trabaja con una persona que está en esa etapa, que pasado los seis meses ha transcurrido un año, todavía no pueden dejar el dolor y reacomodar, como usted dice, ese reenfoque de los recuerdos? Primero hay que escucharlo y hay que explorar los detalles de la pérdida, porque eso siempre entra en cómo la persona vive o experimenta el dolor y la pérdida. Las circunstancias pueden ser, por ejemplo, agravantes, pueden ser una muerte súbita por medio de un accidente prevenible, o un asalto, un trauma, puede ser por una enfermedad, por la cual la persona en duelo se siente responsable. En aquellos casos, los efectos o las características del duelo subyacentes pueden incluir una culpabilidad, una culpa que siente la persona en duelo por la pérdida y siempre complica la manera en que, y la duración de los síntomas. Bueno, mucha gente dice, bueno, perdí un ser querido, me faltó entregarle más amor, me faltó perdonar, o sea, hay una cuenta pendiente, y creo que ese es el peso que tiene muchas veces una persona, ¿no? No haberle dicho cuando estaba vivo lo mucho que le quería, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que uno todavía tiene la conciencia de que no lo hizo en vida, bueno, y la reacción es muy tarde, ¿no? Sí, sí, pero habrá que explorar de verdad lo que pasaba en esa relación. Si de verdad la relación era así como la describe la persona, porque puede ser que no fue así de verdad, y que de cierta manera la persona perdida, sí, era agradecida, y que habían componentes o aspectos muy positivos de la relación. Puede ser que la persona exagera porque tiene un patrón, una pauta de sentir culpa por todo, y eso habrá que explorar. En otras palabras, hay que explorar las características de esta persona al enfrentarse con el dolor. ¿Y qué pasa cuando hay un duelo de pareja, de una relación? ¿Cómo se sobrelleva eso? La ruptura, el concluir un matrimonio, una relación de muchos años, hay mucho sufrimiento de por medio. Bueno, cada caso es diferente, ¿sabe? Y cada pérdida es diferente. Y si una persona tiene dos o tres pérdidas, cada pérdida será diferente también. La experiencia de cada pérdida será diferente. Así que hay que explorar primero cómo experimenta la persona la pérdida, pero también la relación. En muchos casos de una pérdida es importante acordarse o hacer entrar la persona en los recuerdos de cómo la persona perdida ha visto o experimentado la persona que vive la pérdida de verdad para ayudarles a recuperar, a reconocer el valor de esta relación. Pero a través de los ojos de la persona perdida, si estoy hablando claro, porque muchas veces se olvidan esas cosas, el valor que sentía la persona perdida por la persona que se queda, ¿verdad? Y al revisitar esos fenómenos y esas características de la relación, uno puede en algo recuperar el valor y restaurar la persona psicológicamente y espiritualmente en su vida, que ayuda con el dolor. Doctor Cortés Chum, usted va a estar con algunos cursos que se van a realizar en Oruro. Sí. Creo que van a estar en Oruro, ¿no? Miércoles y jueves, tengo entendido. Sí, miércoles hasta sábado. Ah, miércoles hasta sábado. Bueno, en Oruro, atención, para quienes quieran participar para hablar de este y otros temas seguramente. Le quedamos muy agradecidos, gracias por visitarnos. Gracias por invitarme, ha sido un placer hablar con ustedes. Gracias, doctor. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, Bania contigo.